Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. Solo el 70% de la población urbana cuenta con el abastecimiento del recurso potable, según información del Centro Humboldt. En las zonas rurales, la cobertura de agua es del 69%, y por ende, solo 31 de cada 100 pobladores del campo no tienen acceso al servicio. Entre enero y abril del año pasado, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados Enacal realizó una inversión de 2.268 millones de córdobas en la ampliación de redes, construcción de nuevos sistemas de alcantarillados, rehabilitación de plantas de tratamiento e instalación, y en funcionamiento de tanques de almacenamiento. Para este año, Enacal tiene contemplado instalar 20.228 nuevas conexiones de saneamiento y beneficiar con ello a 109.230 familias que habitan en zonas urbanas a nivel nacional. Acción 10 en la mañana, Kenia, Uceda Prado. A pesar de esas inversiones notables, en muchas zonas rurales no se dispone del servicio de agua potable. Pero en la capital los problemas son otros. Si usted tiene agua, de vez en cuando el recibo le llega alterado, con excesivos cobros. Usted va y no sabe dónde reclamar, y el trámite a veces puede demorar muchísimo, y ser incluso infructuoso. Hoy nos acompaña en nuestra casa, esta mañana, Rubén Arriola Mercado, con quien vamos a conversar sobre esos procesos de reclamo cuando la facturación por el servicio de agua potable ha sido excesiva, y qué puede motivar el hecho de que las facturas salgan más altas de lo normal. Muy buenos días, Rubén, bienvenido. Muy buenos días a los televidentes de Acción 10 por la Mañana. Es un orgullo estar de nuevo en esta casa, Mario, y a todo el equipo de trabajo. Bueno, uno de los principales problemas que está presentando, y se está volviendo, digamos, un problema ya casi social, es la problemática del agua. El agua es tan necesaria y tan útil que sirve para todo. Entonces, pero hay un problema también. Los ciudadanos tenemos un compromiso moral con el agua, y es cuidar el agua, porque es un recurso hídrico que se está acabando lentamente, y no lo notamos, pero sí se está acabando lentamente por muchas cosas. El clima, la deforestación, todo eso perjudica que el agua y los rachuelos se estén secando también. Pero vamos en el contexto que es Enacal. Enacal, el año pasado y a comienzos de este año, comenzó un proyecto de normalización también con medidores, inclusive en zonas donde el agua no llega puntualmente, donde el agua escasea de ocho hasta nueve horas sin agua. Se ha hecho un esfuerzo también, hay que ver la otra cara de la moneda, del gobierno central de que por lo menos se tenga 12 horas de agua potable. Pero el problema no está en que las 12 horas de agua potable, sino, como vos decías al comienzo, las alteraciones de la facturación de agua potable. Donde no hay agua, la gente se ha quejado porque las facturas que les salían de 200, 300, 400 Córdoba, de pronto se alteraron con precios de 1.200, 1.400, 2.000 Córdoba, 3.000 Córdoba, etcétera, en una forma progresiva, abusiva para el consumidor en ese momento. Como centro jurídico social de ayuda de los consumidores, ¿cuántas quejas por el consumo excesivo de agua potable ustedes han registrado? ¿Y cuáles son las causas que aducen para el problema? Semanal estamos recepcionando entre 18 a 20 casos de agua potable por denuncia de alteración. Y llevamos actualmente 10 casos de agua potable, inclusive fuera de la ciudad capital, en Masaya, de Nindirí, de Somoto, o inclusive vía telefónica, vía correo, nosotros tratamos de darle solución a esa problemática con las personas. La empresa nacional de productos dice que hay una serie de fugas que son importantes. Conocemos que ha habido todo un desafío para tratar de sustituir las tuberías antiguas, que son de tubo galvanizado, y no de PVC como debería ser. ¿Qué tan recurrente este tema de las fugas y si tienen ustedes algún indicador? Uno de los principales problemas que se dan, claro, no todo el tiempo, con las alteraciones de las facturas son las fugas de agua potable. Nosotros siempre les hemos recomendado en la oficina del Centro Jurídico Social y al consumidor, a las personas, de que cambien su sistema de agua. ¿Cómo? Ponerlo aéreo, pongan PVC. Muchos dicen, ah, que no es decoroso, se mira feo. Pero para que nos demos cuenta, cuando tenemos fuga de agua potable, es mejor la tubería superficial o aérea. ¿Por qué? Así nos damos cuenta de que tenemos este problemita, ahí nomásito eliminemos. Tenemos problemas con los tanques de los inodoros. Tenemos problemas a veces con las duchas, ¿ya? Y no nos damos cuenta. Entonces, ese es el momento que vos te das cuenta, porque tu tubería está aérea o está superficial y estás notando la fuga de agua potable. También hay un problema. Los medidores que actualmente está poniendo la empresa ENACAL, no parece que no son bien calibrados, porque te marcan, aunque no estés, digamos, usando el chorro. Puede ser que hay problema también con las instalaciones. Hay que buscarse un buen fontanero para que no te haga aquello de que te chupa aire el medidor. Y eso lo está marcando como un consumo de agua potable. Hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar fontaneros calificados por el INATED para que de esta manera vos o tú o los que están viendo este programa se den cuenta que también el agua se altera, pero por malos trabajos de fontanería también. Pero el problema consiste en que las facturas, aunque vos tengas la razón, tenemos 15 días para meterlas a reclamo. 15 días a partir de la llegada de esa factura a tu casa. De tu factura, es correcto. Si a vos no te gusta el consumo que te salió, tenemos 15 días hábiles para meter ese reclamo a la empresa ENACAL. Tenemos que esperar entre 10 días que la empresa te haga un seriado de inspecciones para que de esta manera también tú puedas reclamar ante el ente regulador, que en este caso sería INAA. Hola, hay mensajes de texto a nuestra línea y también hay llamada telefónica al 22-22-7808. Vamos a leer lo que nos dice en el mensaje de texto. Buenos días, la casa donde vivo estaba deshabitada y no tenía agua potable desde hace 10 años. ¿Cómo hago ahora para reinstalar el servicio? Por acá, buenos días Mario, yo vivo en Masaya, en el barrio Oscar Pérez. Aquí tenemos agua cada dos días y abren la válvula solamente por dos horas. Estamos hablando del caso de Masaya, del barrio Oscar Pérez. Hay agua cada dos días y solo abren la válvula por dos horas. Esperamos que si nos está viendo la Empresa Nacional de Acueductos, amablemente Maritza Teguería, como siempre nos recibe con mucha amabilidad, pueda también tomar nota de estos datos para poder resolver. Acción 10 de la mañana, muy buenos días. ¿Aló? Le estamos escuchando, buenos días. Sí, soy de Ciudad Sandino. Adelante. Y aquí tengo yo también lo mismo, así que me tengo un problemita con ese, con Anacal. ¿Le sale muy alta la factura de agua, señor? Sí, me sale muy alta porque me salía antes de los más 180, 200 pesos. Ahora ya me sale de 400, 500. Que ahora el último es de 500 y pico, casi los 600. Y a raíz de qué, de que están haciendo un pozo ahí, cerca de ahí, del pozo que había, están haciendo otro pozo. Entonces, a raíz de eso, están subiendo, alterando la factura. Me imagino que es como pagar, como cobrándole al consumidor lo que están haciendo el trabajo ahí. Por supuesto. A raíz de eso, se comenzó a subir la factura. ¿Ha hecho un formal reclamo ante las autoridades de Anacal en Ciudad Sandino? Ha hecho un formal reclamo. Y ellos quedaron en 15 días venir a revisarme y no han venido los 15 días. Me fui otra vez y me dijeron que me iban a mandar uno al siguiente día. Y todavía no ha venido el brother. Ya se pasó a los 15 días incluso. Bueno, hacemos el llamado a la Empresa Nacional de Acueductos. Es muy importante que si usted ya inició su trámite de reclamo, pues ellos puedan revisar cuáles son las condiciones del abastecimiento de agua en su casa. ¿Tu comentario sobre esta llamada? Bueno, ese es un problema que está dando Anacal con sus usuarios. Inclusive no llegan a hacer las inspecciones. Después te dicen que llegaron. Se está comportando similar a la empresa distribuidora de Norte y de Sur. Pero creo que está actuando de mala fe ahí en ese particular. Nosotros esperamos que cambie esa actitud con los clientes. Porque es necesario, es cierto, la normalización es necesaria. Pero también es necesario que el abastecimiento llegue por lo menos 12 horas a los barrios o a la vivienda de todo el país. Ya no 24, ¿verdad? Como debería ser. Ya no 24, pues porque las condiciones no se prestan, pues por lo menos 12 horas. Pero ese es el problema. No te llegue el agua, uno. Dos, y las facturaciones te llegan alteradas. Entonces, ¿cómo va a marcar un medidor el consumo de agua si no está llegando fluidamente? Ni las 12 horas. Buenos días. ¿Por qué razón están incrementando los cobros domiciliares y no le cobran a las grandes empresas? Que también utilizan una mayor cantidad de agua. Entendemos que también está en proceso una serie de iniciativas como el cobro por el uso industrial del agua. Entiendo yo que también hay una gran cantidad de compañías que ya están pagando por el agua que utilizan. Hay más quejas. Dice por acá, en las casas que quitaron por el malecón, ahí dejaron un tubo quebrado. Y en mi comunidad no hay agua. Sería bueno que reparen y que pongan el agua donde hace falta. Tipitapa. Detrás del nuevo palí, vivo detrás del nuevo palí y llega un consumo mínimo de 80 pesos. Llevaba un consumo mínimo de 80 pesos. Ahora me llega 1,800 y pico. Lo sometí a reclamo y no he recibido respuesta. Reiteramos, en Tipitapa, detrás del nuevo palí, el recibo siempre llegaba de consumo mínimo de 80 córdobas y ahora llega de 1,800. Lo sometí a reclamo y no hay respuesta. Estamos viendo, pues de alguna forma, quejas de Ciudad Sandino, de Managua, de Tipitapa. Una situación solamente del centro urbano de Managua, como ya lo decía usted. Sí. Bueno, a las personas que se están quejando con esta problemática del agua, no los invitamos a que nos visiten. Pues estamos aquí cerca en Bolonia, de la CST, 5 cuadras al sur, a mano derecha. Pero quiero llevar a algo. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlo a las personas. Claro. Y llevarle su procedimiento administrativo, porque también es un procedimiento administrativo algo tequioso, aburrido, cansado. Y dilata de 2 a 3 meses. Ahora, un consumo para un hogar es de 10 a 20 metros cúbicos de agua potable, compuesta por 5 o 6 personas. Así es. Y debe llevar su lectura, como la lectura de la energía eléctrica. Quizá me responde en 30 segunditos o menos el procedimiento para poder efectuar un reclamo ante quién es y cuánto debe demorar. Bueno, te llega tu factura, Mario. Tenés 15 días para reclamar, si no te pareció. Pero en esos 15 días, vos tenés que esperar que ENACAL se pronuncie, ya sea a favor o en contra. Y si en contra, vas al ente regulador y nada. Bueno, agradecemos tu presencia. Gracias, Raúl. Roberto, la regla del mercado. Los teléfonos han aparecido en pantalla. La dirección es de la CST. 5 cuadras al sur, a mano derecha. 5 cuadras al sur, a mano derecha. Hay una casa más o menos prefabricada. Hay un pequeño bajarete. Ahí está el rótulo de Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores. Es muy importante que defienda su derecho, que si no está de acuerdo con un monto que le cobren, pues, obviamente trate de resolverlo de la mejor manera posible. Estamos enviando también un saludo a las personas que no disponen del agua potable. Importante que vayan a CAL porque estas instituciones son en definitiva para servirnos y es un derecho humano el agua, ¿verdad? Hay que contar con agua. Ya lo decía Rubén Arruela Mercado, por lo menos 12 horas, aunque lo idóneo en otros países es 24 horas. Vamos a ir de inmediato con una mujer muy bella que tiene una excelente recomendación para usted en esta mañana de miércoles. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate. Orienta. Denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores. ¡Gracias!